Buenas noches, no, ahora ya un poquito más tranquilo, creo que sirvió mucho el primer debate para relajarnos un poco, conocer cuál es la dinámica, así que muy bien, muy bien, muy tranquilo. Bueno, recién escuchábamos a Aurelio Díaz hablar del tema de piquetes, el tema de usurpación de tierras, ahí creo que por ahí dos posturas encontradas, ¿no?, que se manifestó en el primer debate, en este se va a hablar de educación, se va a hablar de salud, algunos aspectos que nos pueda anticipar. Sí, en principio decir que tenemos tareas a futuro, me parece que hay que hacer algunas reformulaciones a la ley que prevé el debate, educación y salud no pueden ser temas que estén juntos y dos minutos son demasiado juntos, todos son importantes los temas, pero me parece que tenemos que dedicarle por lo menos a la gente un poquito más detenidamente, explayarnos un poco más de cuáles son las ideas, proyectos que pensamos, así que muy bien, muy tranquilo y comentarle a la gente que muchos de los problemas que se vienen generando, los temas que tenemos hoy por delante, empleo, salud, educación, tienen que ver con un mismo diagnóstico seguramente que tendremos los candidatos, pero también radicando en un mismo problema que tiene que ver con una prioridad diferente que vemos nosotros, yo bien, de establecer cuáles son las prioridades para la provincia. Hoy vemos nosotros que hay deficiencias en salud, deficiencias en educación, deficiencias e índices muy malos en lo que es desempleo. ¿Por qué? Porque los recursos del Estado se vuelcan justamente en políticas clientelistas y mucho peor, en negociado con la pobreza. Por eso vemos con mucha dolor, hasta con bronca, que estos pseudo dirigentes, que después otros defienden, salgan livianamente con un vehículo de 17 millones de pesos, que te vacacionen en el extranjero, que tengan inmuebles de miles de hectáreas en el interior provincial y después te salen a decir que son los pseudo defensores de los pobres. Entonces ahí radica una de las principales críticas que hacemos y radica una de las principales tareas que tenemos desde el arco político. Por eso yo en el debate anterior invitaba a ponernos de acuerdo en políticas públicas que queden en el tiempo para terminar con ese clientelismo político, para tener altura, para tener madurez suficiente de salir de la grieta, salir de ese enfrentamiento y polarización en las dos construcciones tradicionales y empezar a dar respuesta a la gente. Uno de ellos tiene que ser esto, y no decimos con ello que se le deba quitar el pan de la mesa de una familia, no. Estamos hablando de que primero, esa no puede ser la única salida. Debemos trabajar en generación de empleo genuino, en más y mejor educación, en escuelas de oficio, en fomentar e incentivar a la producción en el campo, a agregarle valor agregado en origen, y eso un poco tiene que ver con establecer esa prioridad. Por eso hablamos de recuperar la cultura del trabajo. ¿Qué queremos decir con eso? De que debemos volcar nuestros recursos, los que pagamos con nuestros impuestos, en esa tarea, y no tanto en ese clientelismo político o pobrismo, como le dicen algunos, y mucho peor cuando vemos que quienes supuestamente tienen esa representación se quedan, y hoy viven la buena vida, siendo violentos, siendo apretadores, mientras que vemos con dolor a un docente que está haciendo dedo en la ruta, que no llega a fin de mes, un precarizado en salud. Entonces, tenemos que terminar con esa injusticia, tenemos que terminar con esa dicotomía, que seguramente la vamos a diagnosticar todos y cada uno de los candidatos. Bueno, tenemos que ponernos de acuerdo, y segundo, ponernos los pantalones para tomar las decisiones que hay que tomar. Nosotros ya lo hicimos cuando tuvimos oportunidad de estar a cargo de la gobernación de la provincia del Chaco. Pero esto no es una decisión sencilla, no es una decisión, pero que la vamos a tomar, lo hemos demostrado oportunamente con la gobernación de Juan Carlos Basile Ivanov, y así queremos trabajar. Como dije, con orden, con respeto al tercero, con respeto a las leyes, sin quitarle el plato de comida a nadie, pero también generando cimientos y políticas públicas sólidas en el tiempo, ¿para qué? Justamente para que el día de mañana ni Juan ni Doña María dependa de un partido político ni de un dirigente político, sino de su esfuerzo, de su formación, de su capacitación, y tenga esa dignidad de decir, yo me esforcé, yo estudié, yo me formé, y también tengo un Estado presente con políticas públicas para incentivar ese tipo de cuestiones. A eso apuntamos y por eso nace el Frente Integrador.